oye me gustavo y linda 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 se fue y no se de ella sabrá dios sabrá dios yo no he visto a linda parece mentira tantas esperanzas en su amor si puede no le ha escrito a nadie no dejó una huella no se sabe de ella desde que se fue sabrá dios cuantos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí menos el domingo todas las tardes salgo a ver al carretero a ver si trajo algo para mí o virgen de alta gracia quizás un día se acuerde de mí sabrá dios cuantos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire yo no he querido yo no he querido ni podré querer a otra con tan loco frenesí menos el domingo o virgen de alta gracia quizás un día quizás un día se acuerde de mí linda